Y vean, yo lo acepto, yo soy el débil con Aida, yo soy el débil, pero yo necesito en algún momento también serlo, papi, uno necesita muchas veces también que lo consientan a uno, que lo soben, que le den besos, papi, de verdad, yo me quedo dormido chupando tetas, socio, así me he quedado dormido, yo llego, o sea, yo necesito, a mí me gusta que Aida me dé la sopa en la boca, que ella me dé sopita, a mí me gusta que ella me sobe el cabello, que me diga que me ama, que me cuide como un bebé, a mí me gusta, a mí me gusta que ella no me deje salir, ¿hay algún problema con eso? No hay ningún problema, no me importa, ¿qué pasaría si terminas con Aida, te vas a alejar de redes? No, son cosas que pasan, bro, o sea, yo llego a terminar con Aida y son cosas que pasan, la vida sigue mi hermano, ¿cómo me voy a alejar de redes por eso, bro? No, no, por eso me pongo a hacer ejercicio a lo que marques, a la que todo el mundo hace. Pasando de ser el fuerte a ser el consentido, no porque es que usted puede ser, papi, todos los hombres tienen su lado débil y cuando usted le muestra un lado débil a una persona es porque usted realmente la aprecia y la quiere, pero todos los hombres tienen su lado débil, todos, todos los hombres, huevón, saben que uno es débil con la mamá, con la tía, con la abuela, con la novia y ya, pero no, si yo llego a terminar. O sea, papi, yo soy experto en seguir la vida, a mí nunca me ha ido terminando una relación porque ustedes han dado cuenta que yo siempre he seguido mi vida como si nada, papi, yo lo intento, yo he visto toda mi relación y si no funciona, la vida sigue. Usted cuando me ha visto con un duelo a mí, nunca, usted no me ha visto a mí en un duelo de tres días, cuatro días yo he desaparecido que, papi, yo he terminado y el mismo día estoy haciendo stream y ya lo que hay pasa, la vida es así. Y entonces yo tampoco, pues, yo trato de que no pase, pero si llega a pasar, yo no puedo dejar mi vida ahí, la verdad, no puedo. Voy a poner los audífonos, al otro día un chupiestrín, papi, esa es la clásica, ¿no? Terminar el otro día chupiestrín, uy, pa' uno es una rata.